Si mi hermana no está, esta no es mi casa. ¡Entra! ¡Entra a la casa ahora, Kader! Esta tarde en Perdóname. Dile a ese hombre que no me quitará a mi madre. Tú no seas ridículo. El único ridículo es Osman Kozán. Cuidado, Tung. ¿De verdad se va a salir con la suya otra vez? Basta, Feride. No te incumbe. Los Kozán pagarán. Te irás con bajar muy lejos de aquí, por favor. ¿Estás segura? Ustedes nunca volverán aquí otra vez. El guardia me dijo algo sobre una mujer. Dijo que discutieron. Sí. Pondría a todos en tu contra, querida. Perdóname. De lunes a viernes, a las seis de la tarde, por Antena 7.